Este es el primer día, ¿verdad? Es una idea bonita, pero también es un proyecto desafiante. Es decir, vamos a hacer un festival de cine español. Yo soy el loco de cine. Todo lo que sean festivales de cine, me encanta la idea. Creo que esto va a añadir a la ciudad. Espero que pueda añadir a Escuela, porque la comunidad española ha hecho Escuela un lugar mejor. El Festival de Edmara Spanish Film Festival ha sido un evento maravilloso. No solo para los 20.000 o menos jóvenes españoles que tenemos aquí, sino para la ciudad de Edmara. Es bueno, correcto y apropiado que tengamos un Festival de Edmara Spanish. El Festival de Edmara Spanish Film Festival. ¿Qué te ha parecido este documental de Lucía? Pues la verdad es que me ha gustado mucho y me ha parecido que ha reflejado muchas opiniones, muchas historias diferentes y muchas realidades. Experiencias que los escoceses, en general los británicos, pero sobre todo los escoceses, tienen un vínculo especial con España. Y creo que por eso tienen interés en conocer más sobre el idioma, sobre el castellano, sobre nuestra comida, sobre nuestra cultura en general. Entonces, si ahora un festival de cine español puede ampliar ese campo de conocimiento, es mucho mejor. Ahora estamos todos juntos, teniendo un buen momento. Así que espero ver muchas personas durante el mes. Gracias. Gracias. Gracias.